Este es un tema que viene de mucho más lejos. No fue del jueves a hoy que cambió la situación. Del jueves a hoy se exacerbó. La política es el arte de las realidades. Yo soy un político. Un político que tiene cuatro años por delante para sacar la tarea que me incomodó el pueblo de Costa Rica. Y no tengo tiempo para perder el tiempo en unos debates que no corresponden a la construcción de la agenda que nos prometimos hacer. Lo que pasó fue que se exacerbó ese debate nacional en torno a una figura que ni siquiera recibía la presentación en la Casa Presidencial. Era mi consejero. Nada más. Entonces, yo creo que esto tiene que quedar claro. Aquí hay condiciones, circunstancias, una situación en la que uno enmarca temas que en un momento se puede mirar de una forma y en otro momento, otra. En todo caso, el señor ministro de la Presidencia dijo lo que dijo basándose en...